Salvador Nasralla dice que ya tiene lista su renuncia, además de soltar tremendos macetazos a Libre y burlarse descaradamente de Rixi Moncada, así como lo escucha. Además, el asesor presidencial, Gilberto Ríos, ataca fuertemente y le dice ¡Ya cállate! a la embajadora de Estados Unidos. Señores, esto y mucho más vamos a ver a continuación. Y como usted me puede escuchar la voz, ando cabal, papá. Cabal, pero lo que se llama cabal de la garganta. Así que hoy no vamos a hablar mucho, va a ser un informativo rápido. Pero eso no quiere decir que no le vaya a acordar de que se una a nuestro canal en WhatsApp. Ahí está el enlace en el primer comentario. Vamos a hablar acerca de esas dos noticias que le estaba comentando. Y es que, ¿cuál fue el gran pecado de la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu? Simple y sencillamente, nuevamente, dar su opinión. Es importante que ellos hayan comenzado a trabajar de nuevo, refiriéndose al Congreso Nacional. Y sí, estamos aquí, en este país, esperando 86 votos para elegir el fiscal. Pero, a este momento, no hemos visto eso. Dijo la embajadora Laura Dogu. A lo que vea usted lo que decía Gilberto Ríos. Ya cállate, le decía. Se confundió de personaje Gilberto Ríos. No, compa. Usted es el señor Barriga, no es Kiko. Y le dijo Gilberto Ríos, ya cállate, 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 que me desesperas. Para que vean ustedes, los que hablan de respeto hacia la mujer. Los que le dicen misógino a Nasralla. Sí, es el mismo que por dar su opinión, le dice a la embajadora de Estados Unidos, ya cállate. Y venía, señores, seguramente, porque no le han ofrecido otro viajecito. Sara y Espinali le respondía. Ey, amigo, debe de respetar a las mujeres. Esa no es una manera de responder. Más usted que ahora es funcionario, también docente. Y sobre todo, esa agresividad a un país que respaldó el triunfo de la presidenta. Y que ustedes alabaron en un principio. Contundente el mensaje de Sarai. Esperando que le den otro viajecito, seguramente. Pero se ponía los moños el señor Barriga y le respondía. Usted me conoce, Sarai. Ya esto es literatura política. Y no tiene nada que ver con que sea mujer. Ah, cuando les conviene, ¿verdad? Recuerde que ella tiene las manos llenas de sangre. Escuche muy bien. Fuertes acusaciones. Ella tiene las manos llenas de sangre iraquí y nicaragüense. No se engañe con los halcones. Es un halcón la embajadora de Estados Unidos. Bueno, yo siempre se lo he dicho a usted. No es que yo les quiera decir que agachen la cabeza. Y que digan amén a todo lo que digan de Estados Unidos. Pero la embajadora Dogu, al final, solamente está dando su opinión. Imagínese cómo se ponen estos tipos a atacar a la señora. A decirle, a insultarla, a decirle un montón de cosas. Simple y sencillamente porque le dicen las verdades. Pero bueno, no solamente Sarai Espinal le respondían a este infame personaje. También lo hacía Mariela Sabillón. Quien es hija del ex ministro de seguridad Ramón Sabillón. Y le decía lo siguiente. Los hombres de verdad respetan a las mujeres en cualquier circunstancia. Y es que ese es el sentido de lo que yo les quiero decir. Se supone que este tipejo es asesor presidencial en materia de comunicaciones. Y vea usted, vea usted lo que hace. Vea usted cómo se dirige a la embajadora de Estados Unidos en Honduras. Bueno, este gobierno como siempre dejando mucho que desear. Pero usted espere, usted espere. Que fijo va a ver ahora Gilberto Ríos en la entrevista. En Canal 11. Porque creo que ya es dueño de ese programa él. De cinco días que sale a la semana. Cuatro y medio sale Gilberto Ríos ahí en ese programa. Pero bueno, ese ya es otro tema. Cada quien tiene el derecho de presentar cualquier porquería que quiera en su programa. Vamos a pasar rápidamente a la otra noticia de la que vamos a hablar hoy. Le preguntaban primero a Salvador Nasralla. ¿Qué opinaba él de los votos? ¿Cuántos votos va a sacar Rixi Moncada? Y él se burlaba y respondía lo siguiente. Bueno, y es que para nadie es un secreto la impopularidad de Rixi Moncada. Incluso dentro de su mismo partido. Sabemos que la mayoría de la gente está inconforme con que Rixi Moncada sea la candidata impuesta por los Zelaya. Pero déjeme usted en los comentarios. ¿Está de acuerdo con lo que dice Nasralla o está en contra? Ahora, a continuación vamos a ver las siguientes declaraciones donde él dice que va a intentar renunciar. Dice que va a participar en las próximas elecciones si lo deja la clase corrupta de este país. Y dice también que va a intentar renunciar. Que ya la próxima semana tendría lista su renuncia. Pero ¿será que hoy sí va a renunciar o como la vez pasada? Que dijo que fijo de octubre no pasaba y pues ya ve usted. Al final dijo voy a intentar renunciar a ver si los corruptos me dejan. Para así poder participar en las próximas elecciones. Y que ya la próxima semana estaría renunciando a su cargo Salvador Nasralla. Además de aprovechar esa entrevista para volarle maceta a Xiomara Castro. Escuchemos brevemente lo que decía Salvador Nasralla. Y con esta entrevista nos despedimos. Así que le invitamos a suscribirse, a darle me gusta, a compartir este video y a unirse a nuestro canal en WhatsApp. Ahora ustedes y todos los que me están viendo por tele van a terminar ganando 150 lempiras de sueldo mensual. No sé si te alcanzaría con 150 pesos. Claro que no, no te va a alcanzar. Eso es lo que yo quiero evitar, que la gente gane 150 lempiras al mes. Entonces todo el mundo va a tener trabajo, pero va a ganar 150 al mes. Y las cosas no le van a alcanzar ni para comer tres días. Ese es el problema. El fondo de todo eso es quitar a estos delincuentes que ya hicieron ese mal en Venezuela y en Cuba. Por ahí voy yo. Ese es mi plan y por eso estoy uniendo a la oposición y por eso estamos en el BOC. Cuando el presidente de la república apoya a un candidato a dos años de su gobierno y los números de su gobierno son muy malos, eso ayuda a que Honduras haya bajado en el índice de percepción de la corrupción que nos tiene entre los solamente superados por Venezuela, Nicaragua y Haití. ¿Las podrían dejar de seguir así como los dos años anteriores? ¿Podríamos bajar de categoría? Si no me dejan participar a mí y si siguen ocurriendo ese tipo de cosas, como que la presidenta utiliza dineros. Por ejemplo, hicieron una marcha el otro día con dinero del gobierno, con dinero del gobierno, porque el Partido Libre no tiene, es más, no tiene ni para pagarme a mí lo que me tiene que pagar por haberlos ayudado con el PSH. No me han pagado, a mí no me han pagado ni un 5 de deuda política, no nos han pagado tampoco al Partido Salvador de Honduras. Si no tienen piso para eso, pero se gastaron 50 millones de lempiras en intentar traer a un montón de gente que los burló, porque la marcha fue un fracaso el pasado 27 de enero. Justamente le iba a preguntar, ¿cómo vio esa marcha? Un fracaso total, porque ofrecieron, el delincuente anterior, el que está preso en Nueva York, ofrecía 50 pesos, y Pancos Mostaza, este ofreció 500 pesos y la gente no le vino. Y aparte, los pocos que vinieron los dejaron votados. Ahí estaban en el Boulevard La Hacienda en la noche del sábado 27, llorando y pidiendo que les ayudaran para poder regresar. Eso es una burla para el pueblo. Y entiendan, el Partido Libre solo tiene 300 mil personas, y exagero, porque dentro de las 300 mil meto a las personas que están con sueldos en el gobierno y que tienen que apoyarlos, porque si no los apoyan, los despiden. Meto en ellos a los que se tienen que vestir de rojo los viernes, porque si no, los despiden. El Partido Libre no es mayoritario, es un partido minoritario, que solamente gana cuando se une a gente buena, como se unió conmigo las dos veces, 2017 y 2021. Cosa que no volverá a ocurrir nunca, nunca. Bueno, los muchachos que se están uniendo hoy al VOC son muchachos que han estado con nosotros, que nos acompañaron en varias de las otras marchas. Son personas buenas, que quieren que el país cambie, que quieren que haya renovación. Cuando piden renovación, piden que se salgan los corruptos, que están en los diferentes partidos. Y obviamente, yo estoy apoyándolos a ellos, porque considero que Honduras necesita gente joven que se involucre, y que no se deje doblar, como se dejaron doblar algunos diputados, ahorita en el Congreso Nacional, a cambio de 15 millones de lempiras. Sabían que eran 15, yo pensé que eran 500 mil, pero eran 15. ¿Se hablaba también que usted quería renunciar, o es que solamente lo quieren ver fuera? ¿Cómo? Se hablaba también que usted quería renunciar, o es que simplemente lo quieren ver fuera. No, yo tengo que renunciar para poder participar. Tengo plazo para renunciar hasta seis meses antes de las elecciones generales. Voy a intentar renunciar, a ver si los corruptos me dejan que renuncie. Si los corruptos no quieren que renuncie, es porque me tienen miedo, y el índice de percepción de democracia y corrupción va a disminuir más. ¿Qué pasaría en el Congreso si el Congreso no le acepta su renuncia, su voto político? ¿Cuál sería? Disminuye, puede ser que Honduras no... Así como le va a pasar a Venezuela ahorita, como Corina Machado, las elecciones de Venezuela no van a ser válidas, no van a ser reconocidas. Ya no lo van a reconocer a Maduro. Seguro van a aumentar el pisto por agarrarlo, va a ser más de 20 millones de dólares, porque no se puede reconocer a un presidente que es electo sin que participe a su principal rival. Y aquí al principal rival, les guste o no les guste, debo ser yo. Ingeniero, se ha presentado un informe de ASJ sobre la percepción de corrupción. ¿Dónde, Lobos? Algunos representantes del gobierno están diciendo que es falso o tiene tintes políticos. No, eso primero, ese no es de ASJ. Eso es de Transparencia Internacional. ASJ puede ser que tenga nexos con ellos, pero ellos no se guían por lo que dice ASJ. Se guían por las cosas que pasan, digamos. Se guían porque nueve personas eligieron al fiscal general y al fiscal adjunto. Y esas nueve personas fueron nombradas por las familias Zelaya Castro. La Corte Suprema fue nombrada por las familias Zelaya Castro. Entonces, eso hace que el índice de percepción de la corrupción de Honduras sea muy malo. Eso es. ASJ es un organismo en el cual está una pequeña parte de la sociedad civil, pero no la mayoría. La mayoría de la sociedad civil es la que no vota en Honduras, que son independientes y que al momento de las elecciones se inclina por la persona que ve más limpia. ¿Dónde está el gobierno que está diciendo? Electoral, el Vox. Sin embargo, lo conforman personas que al final buscan o tienen aspiraciones políticas. Bueno, en el caso mío no es de aspiraciones personales. Yo soy un hombre realizado, personal, familiarmente y todo. Buscamos a una persona para que represente al Vox. El Vox poco a poco se va a ir convirtiendo en un núcleo electoral, indudablemente, porque ya en el próximo mes de septiembre tenemos que presentar planillas a los partidos y después tiene que irse ya vislumbrando una unidad de cómo se va a hacer esa unión de los partidos. ¿Y el tema de quién pudiese o podría representarlos en una eventual alianza? ¿Por qué? Bueno, el Partido Nacional también tendría que ir a interna para elegir quién podría encabezar una alianza. Por eso, ahorita vamos a ir todos internas, nacional, liberal, todos los partidos van a ir internas y después de las internas vamos a ver quiénes se unen, vamos a ver cuántos narcotraficantes de los que participen en esta oportunidad serán llevados por la justicia internacional, porque la nueva corte no castiga a los políticos porque fueron puestos por políticos. ¿Y el PSH? Por supuesto, el PSH trabaja para realizar elecciones internas. ¿Cuánto tiempo hasta el momento? No tengo la menor idea. ¿Y el director de Luis León, que es el director ejecutivo desde agosto, desde julio del año pasado? Él te puede informar sobre quiénes son. En conclusión, ¿qué destaca esta reunión hoy? Que estamos más unidos que nunca, que hay un montón de gente que tiene miedo, que anda diciendo, no, es que el Vox se desinfló. Bueno, una cosa es, esta es la primera conferencia del Vox, no habíamos hecho una conferencia. Ahorita estamos ya haciendo cosas públicas, antes eran todas cosas en privado. Yo he tenido un montón de reuniones con la gente de los partidos, de todos los partidos políticos. En diciembre, después de la última marcha que fue el 9 de diciembre, continuamos reuniéndonos y ahorita en enero también, hemos tenido varias reuniones y por lo tanto el Vox no está muerto. Más bien, cada día van a ver ustedes que se van a ir sumando nuevas organizaciones de personas que saben que la única forma de evitar que todo el pueblo hondureño dentro de dos años gane 150 lempiras de sueldo al mes, lo repito por si acaso se entendió mal, la única forma de evitar que el pueblo hondureño, cada persona gane de sueldo el próximo, dentro de dos años, 150 lempiras al mes, es uniendo a la oposición para sacar al comunismo que quiere meter aquí Mel Zelaya.